Soy Gina Batista, gracias por acompañarnos en Reporte en Punto. Si creemos que las elecciones terminaron con los resultados que se publicaron este 2 de julio, estamos completamente equivocados, porque en un sistema tan complejo como es el nuestro, el mexicano, resulta que continúan después de las votaciones y el Tribunal Estatal Electoral es una institución que tiene que redoblar todas sus acciones. Me da muchísimo gusto presentarles a nuestro invitado, que es el doctor Francisco Hurtado, que es magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Morelos. Magistrado, ¿qué tal? ¿Qué tal Gina? Muy buena tarde y con el gusto y agradecerte la invitación que me haces a este espacio. Yo le quiero preguntar, a ver, ¿cuál es el papel del Tribunal Estatal Electoral en esta elección? ¿Para qué sirve? Bien, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos es la máxima autoridad en materia electoral en nuestra entidad. Es precisamente la autoridad que resuelve todas y cada una de las impugnaciones cuando hay efectos o hay una afectación a tu derecho político electoral. Hay diversos recursos de impugnación que se resuelven antes de una elección y después de una elección. ¿Empieza a trabajar cuándo? Bien, el Tribunal Electoral del Estado trabaja todos los días. En este caso me refiero que no hay solamente cuando hay un proceso electoral trabaja. Cuando hay proceso y cuando no hay proceso. Cuando no hay proceso, se resuelven todas las impugnaciones que presentan los partidos políticos, por ejemplo, de acuerdos que emite el INPEPAC en cuanto a sus prerrogativas. Que hay alguna afectación al partido político, presenta sus recursos de apelación, de revisión y son resueltos en su momento. Surgen muchos juicios ciudadanos en contra de la violencia política derivado del proceso 2015, en donde fueron electas 26 mujeres en las sindicaturas y muchas mujeres integradas en los cabildos. Por lo regular fueron 26 presidentes municipales, hombres, que tenían sometido a algunas mujeres que no les permitían realizar bien sus actividades o sus funciones. Y, por supuesto, pues el acto de discriminarlas, no convocarlas a cabildo, no darles los elementos para llevar a cabo sus funciones, es un acto de discriminación. Presentaron muchos recursos de juicios ciudadanos en contra de esta violencia política de género. Eso también elevó el número de impugnaciones cuando no hay proceso electoral. Cuando también hacemos funciones de manera equiparada como una junta de conciliación y arbitraje. Es raro decirlo, pero es cierto. En todos los trabajadores que son despedidos de un órgano electoral, acuden directamente al tribunal electoral para el desahogo de sus laudos. Eso también lo hacemos en tiempos electorales y no electorales. Ya cuando iniciamos el proceso electoral viene lo más intenso. Vienen los procedimientos especiales sancionadores. Ya después de las elecciones, ¿no? No, no, antes del día de la elección. Cuando inicia el proceso, el proceso lo declaramos, por ejemplo, el 8 de septiembre del 2017. Desde el 8 de septiembre hemos estado recibiendo procedimientos especiales sancionadores. ¿Qué es esto? La denuncia de un acto anticipado de campaña. La denuncia de un desvío. ¿Hubo muchos? Muchos. ¿Hubo muchos desvíos también? A ver, cuéntenos. Al momento tenemos 32 que hemos resuelto, pero hay aproximadamente 60, otros 60 procedimientos que se están sustanciando en el INPEPAC. Con la modificación de la reforma de la Constitución se modificaron muchas cosas. Anteriormente esos procedimientos eran sustanciados y resueltos en el órgano administrativo, que era el INPEPAC. Ahora, el INPEPAC solamente investiga sustancia y lo resuelve ya el Tribunal Electoral en 72 horas. Son tiempos muy cortos que debemos estarlo resolviendo. La fijación de publicidad en lugares prohibidos, como son escuelas, lugares públicos, ayudantías, canchas deportivas, etc. Que incluso seguramente se dieron cuenta, pero durante el proceso electoral se quedaron cantidad de anuncios de publicidad de distintos candidatos en muchas paredes. Así es. Bueno, ese tipo de actos se denuncian a través de este tipo de recursos. Recursos de apelación, recursos de revisión, juicios ciudadanos. Los juicios ciudadanos, sobre todo en las cuestiones de los partidos políticos, cuando empiezan con sus elecciones internas, intrapartidistas, cuando son violados sus derechos políticos, acuden al tribunal también para efecto de resolverle su problema. Y, bueno, todos los acuerdos que emite el INPEPAC en cuanto a los requisitos para los candidatos, los requisitos para los representantes de casilla. Infinidad de acuerdos que emite el INPEPAC y que también son impugnables ante el Tribunal Electoral antes del día de la jornada electoral. Una vez llegando el día de la jornada electoral o después del día de las elecciones, vienen los recursos de inconformidad en contra de las elecciones o de las autoridades que fueron electas. Puede, y también son los ciudadanos los que pueden también presentar por escrito su propio recurso, que se denomina juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Es precisamente el momento que estamos atravesando en nuestro estado. Intenso e interesante. Bastante intenso. Tenemos en este momento 502 recursos ya de impugnación durante lo que es este proceso. En solamente este fin de semana estuvimos recibiendo 150 recursos impugnando diversas elecciones. ¿Qué es lo más impugnado, perdón? ¿Perdón? ¿Qué ha sido lo más impugnado? En este momento lo más impugnado ha sido la aplicación de la fórmula que usó el Instituto Electoral para la designación de las regidurías. Hubo modificaciones a nuestro código, lo cual fueron aplicados. Hubo un acuerdo también de paridad de género y también está siendo impugnado en la aplicación de las regidurías. ¿Cuál es el acto? Pues que dice, citan que los cabildos no están paritarios, que hay más hombres que mujeres. Que mujeres, claro. En el Congreso. Se dio la ley, me imagino ahí, ¿no? Así es. En el Congreso es al revés, que hay más mujeres que hombres. Bueno, esos son los actos más impugnados. ¿Y eso se resuelve cuándo? Lo vamos a... No en 72 horas, me imagino. No, no, no. Tenemos diversos momentos. Por el tiempo que van a tomar protesta o posesión las autoridades electas, el primer lugar es el 1 de septiembre el Congreso del Estado. Tenemos que tener resueltas todas las impugnaciones del Congreso del Estado, a más tardar el 10 de agosto, a efecto de darles la oportunidad de que puedan también impugnar nuestras resoluciones ante Sala Regional y Sala Superior, para que el 1 de septiembre esté ya todo resuelto y estén tomando protesta ya las autoridades del Congreso electas. Son 12 diputados de mayoría relativa y 8 diputados o diputadas, en este caso, de representación proporcional, conocida mejor coloquialmente como plurinominales. Magistrado, durante este proceso electoral, estas campañas, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Qué fue lo diferente? Pero permítame, vamos a hacer una pausa y regresamos con esta respuesta. Bueno, le preguntaba yo, magistrado, durante estas campañas, ¿qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Hubo algo diferente? Sí, diferente del, te voy a hacer dos comparativos, 2014-2015, que fue la elección pasada, a esta que vivimos, cosas muy notables. Número uno, la gran participación de la ciudadanía en las urnas. Eso fue asombroso, estamos casi hablando del 67% del padrón que tenemos en el Estado de Morelos, que es bastante interesante y muy importante. Número dos, los resultados entre primero y segundo lugar, llámele a cualquier elección, fueron bastante contundentes. Esos márgenes de diferencia entre primero y segundo lugar es algo que no se dio en procesos pasados, al menos en los que hemos vivido aquí en el Estado, que fue el último en el 2015. Esa es una nota muy importante, esos resultados holgados que hay. ¿Y usted qué lo atribuye? Usted que tiene experiencia en esto, que ha visto pasar cosas, ¿qué sucedió? Pues dos cosas. Uno, una campaña muy trabajada de una imagen grande, que traía ya muy trabajada al señor Andrés Manuel López Obrador, que es el candidato electo en la presidencia de la República, ya tenía muchos años, participó en dos procesos anteriores. ¿El efecto AMLO? El efecto AMLO. El efecto morena. Número dos, yo podría llamarle también que es el hartazgo también de la ciudadanía a las autoridades que tenemos en funciones, llámale en cualquier nivel, que no dieron los resultados esperados. Eso es algo muy importante y que eso lo expresó a través del voto en la urna. Y fue un hartazgo, un rechazo, allá no más. Y precisamente, pues, a querer hacer un cambio en la política de nuestro país y de nuestro Estado. Entonces, vamos a esperar a ver qué sucede. En primer lugar, pues, que se resuelvan todas las impugnaciones que todavía no... Hay varias, ¿verdad? Que hay demasiadas y sí te platico que en este proceso fue impugnada todo, impugnada la elección del gobernador. La tenemos impugnada por parte del ciudadano Fidel de Médicis, quien impugna los 12 distritos electorales y, por otra parte, impugna también la inelegibilidad del candidato electo. El Congreso del Estado también tenemos impugnaciones en cuanto a una diputación de mayor relativa y el resto son impugnaciones en cuanto a los plurinominales conocidos o representación proporcional, que viene siendo la aplicación también de la fórmula. Y el tema de paridad, porque van a ser 14 mujeres y 6 hombres. Entonces, va a haber más mujeres. Ahora salió al revés. Es un precedente de esta nueva legislatura en donde va a haber mucho más mujeres que hombres y, bueno, es derivado esto de un acuerdo, que hubo un acuerdo general. ¿Eso ya no se puede cambiar? A menos de que alguna resolución a futuro pudiera modificar la situación que hubiera de alguna candidatura. Sí, hay impugnaciones. Por supuesto, lo que estoy comentando, que tenemos impugnaciones en el Congreso de mayoría relativa y de representación proporcional. Sí. Esto es algo incierto. Tampoco puedo adelantarme a emitir un juicio adelantado. Vamos a esperar en su momento, pero, pues bueno, eso fue lo que eligió la ciudadanía. Claro. En alcaldías también hay varias presidencias municipales que fueron impugnadas y también la constante, el mayor número de impugnaciones es en la aplicación de la fórmula de cómo fueron designados los regidores y regidoras. Hay mucha inconformidad, hay por los partidos políticos, hay mucha inconformidad por los actores, en donde también citan que no hubo una paridad de género en esta integración de los cabildos. Y dos, que también fueron tomados en consideración para esta distribución de las regidurías, los presidentes municipales y las sindicaturas. Entonces, el número que tenemos de más de un 50% de las impugnaciones es en cuanto a las regidurías. La mayoría del Senado son mujeres. Habría que ver si hay una pieza, hay un tiempo para saber en qué momento vamos a saber en cómo queda el Congreso de Morelos. Hay que esperar los momentos. Estamos precisamente en la calificación de la elección. Todavía no queda nada firme. Hay mucha incertidumbre que vaya a pasar en el futuro. ¿Se puede dar, perdón, que hay un Congreso donde haya más mujeres aquí en Morelos? Sí, sí se puede dar. Sí se puede dar, por supuesto. Interesante. Y bueno, sería un presente aquí en Morelos, pero en otras entidades de la República Mexicana, en algunos congresos ha habido más mujeres que hombres. Coahuila, por ejemplo, es uno de los ejemplos, entre otras más. Creo que debemos respetar los resultados de las urnas, debemos respetar la voluntad del voto que emitió la gente. Y nosotros, como autoridad jurisdiccional, pues tenemos que resolver todas las impugnaciones con apego a los principios básicos, que es la legalidad, imparcialidad, objetividad y paridad de género, que es uno de los principios también básicos. En fin, estaremos paulatinamente resolviendo cada uno de ellos y esto va a ir modificando, en su caso, o definiendo, o estableciendo, o confirmando los resultados que hubo ya el pasado primero de julio. Magistrado, rápidamente, si hablamos de recursos, ¿qué vio usted en esas campañas? ¿Hubo menos, hubo más, hubo más posibilidades? ¿Recursos para la propia institución, para ustedes, cómo les fue? Bien, recursos de impugnación hubo, hay muchos. No, recursos de dinero. Pero recursos financieros. Financieros. Recursos financieros también ha sido un precedente a nivel nacional, en donde un gobernador pretendió, a través de los recursos financieros, controlar o someter a algunas autoridades. Le podemos llamar así porque no hay otra explicación que yo pueda darte. Tan es así que promovimos un juicio electoral. La autoridad competente le dijo al gobernador de Morelos que había cometido una ilegalidad al meter mano en un presupuesto de un órgano autónomo. Ningún gobernador, y se ha creado un presidente, puede tocar un presupuesto de un órgano autónomo. ¿Se aclaró? Bueno, le quedó claro y se volvió a mandar todo al Congreso del Estado. Lamentablemente, pues el Congreso del Estado tampoco tuvo la sensibilidad, ni la soberanía, ni la libertad de poder darle los recursos a las autoridades electas. Y te lo digo de la siguiente manera. Lo que se otorgó adicionalmente fue a golpe de sentencia. No fue por voluntad, ni del legislativo, ni del ejecutivo. Todo fue a través de la presión, del cumplimiento de una sentencia de la autoridad. No hubo voluntad. ¿Y hubo que pelearlo y se ganó? Lo hicimos a través de los tribunales y se obtuvo un resultado afortunado. No hemos todavía terminado, hemos obtenido una parte importante de los 23.5 millones que nos quitaron. Solamente hemos recuperado siete. Esto oxigenó las finanzas del tribunal. Quiero decirte que decidimos ahorita dejar en paz las pugnas en contra de eso y dedicarnos a resolver los problemas que tenemos de las impugnaciones. Una vez que ya se nos esté agotando el recurso, pues estaremos solicitando una ampliación presupuestal a efecto de que podamos concluir el proceso electoral. Este proceso electoral va a concluir, estimamos, que en el mes de diciembre de este año. No creas que ya el siguiente mes concluimos. Estamos estimando que hasta diciembre estemos terminando este proceso electoral. Por lo tanto, pues debemos de seguir solicitando el recurso para poder sacar este proceso. De los grandes temas de este proceso electoral y de las grandes enigmas, si le podemos llamar así, está el caso Cuernavaca. El municipio de Cuernavaca, la alcaldía de Cuernavaca. Pero si nos permite, vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema tan interesante. A ver, magistrado presidente, el caso Cuernavaca. Bien, el municipio de Cuernavaca también tiene impugnaciones. La tiene en cuanto a y en contra del cómputo y la entrega de la constancia de mayoría al candidato suplente. Y la otra impugnación que hay también es en cuanto a la asignación de las regidurías. Pero a ver, platíquemelo más como es. Un candidato que de repente no querían que fuera ese candidato, querían que fuera otro, de repente gana el suplente. Bastante enredado el caso Cuernavaca. ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo es esta historia? Bien, la historia aquí viene... Te dato el tema que yo tengo de acuerdo a los antecedentes que plasmaron en sus escritos de demanda, porque eso fue un asunto demandado ante el Tribunal Electoral Local. Una vez que concluyen los registros de candidatos en el INPEPAC, el órgano administrativo, pretendieron hacer una sustitución de ese candidato. Y te hablo del señor... Gilberto Alcala, por el... No, no, no. José Luis Gómez Borbolla. Sí. Que fue el candidato que sustituyeron en su momento, porque el primer que registraron fue una persona denominada, de nombre Christopher Bargagli, si no mal recuerdo. Y lo sustituyen. ¿Christopher es sustituido por José Luis? Fue sustituido todavía en tiempo por parte de la coalición y quedó José Luis Gómez Borbolla. Se cierra el día de los registros y ya no puedes hacer sustitución solamente bajo cuatro premisas. Muerte, incapacidad, inhabilitación y renuncia. Y ninguna de las cuatro se cumplía. Ninguna de esas cuatro... Bueno, vamos a hablar de la renuncia. No quiso renunciar el señor José Luis Gómez Borbolla. Por lo tanto, promueven una cancelación de su registro y eso sí se podía. Le cancelan el registro y queda el ciudadano José Luis Gómez Borbolla en esa situación fuera totalmente. Pero gana. Viene, impugna. Nosotros le restituimos su derecho, porque desde nuestro punto de vista fue vulnerado el debido proceso y el derecho de audiencia. Le restituimos el derecho y vuelve a ser candidato. Se impugna en sala regional, nos confirman esta resolución, lo impugnan en sala superior y en la sala superior le da la prioridad o la ponderación de que el derecho de la autodeterminación de los partidos políticos es superior. Y dejan cancelada la candidatura propietaria. Pero la candidatura que estaba en su momento suplente siguió subsistiendo. Entra Villalobos a dame el suplente sin haber hecho campaña. El día de la jornada electoral sale triunfadora la coalición. Juntos haremos historia, que la integra el PT, PES y Morena. Queda ahora ya electa esa planilla. Entonces, pues, le entregan su constancia de mayoría como presidente municipal suplente. Hasta ahorita está esa película. ¿Puede cambiar la película? Vamos a valorar los recursos de impugnación que tenemos en el tribunal. No puedo adelantar un juicio, pero estaremos valorando precisamente ese recurso. Si pudiese cambiar la película, ¿a qué alternativas podría cambiar? ¿Qué podría pasar? Dependiendo de qué. ¿Regresar, José Luis Gómez, Borbolla, que se confirme Villalobos Adán, que entre un tercero, ¿qué podría pasar? ¿Y cuándo sabríamos realmente si, ahora sí, si habemos papa, si tenemos presidente municipal o no? Sí, aquí tenemos que entrar a la valoración de los actos que están impugnando. Si es la cancelación o la nulidad de la elección, si es la cancelación... ¿Se puede dar todavía? Es lo que están impugnando. Te repito, no puedo yo adelantar algún juicio hasta en tanto que no se esté resolviendo en pleno por los magistrados. Pero, pues, hay un riesgo, ¿no? El hecho de que te presenten una impugnación, hay un riesgo. Vamos a resolverlo con toda la minucidad, la debida atención que requiere este caso, que es muy importante. ¿Hay fecha límite? Sí, sí hay fecha límite que tendríamos hasta el mes de octubre para resolver este asunto de lo que son todas las municipalidades, todas las alcaldías que fueron impugnadas. Fueron impugnadas Xutepec, fue impugnado Cuernavaca, Cuautla, Zapata, Jojutla, Tetela del Volcán... Todas las más importantes, los municipios grandes y fuertes. Los municipios más grandes y más importantes fueron impugnados. Así como hablamos de Cuernavaca, pues también hay otras historias más en otros municipios y que pues estaremos resolviendo en los siguientes meses, semanas vamos a llamarle. Vamos a tratar de resolverlo lo más pronto posible para darle certeza ya a la ciudadanía y conozcan bien ya en definitiva con una sentencia ya firme que emita en su caso Sala Superior y la ciudadanía tenga esa seguridad y certeza por quién votó. Magistrado, para terminar este programa, ¿qué sigue ahora por parte del tribunal? ¿Hasta cuándo termina ya este proceso electoral 2018 para ustedes? El proceso termina hasta que se agota la última impugnación ante la última instancia. Como ejemplo te puedo decir que en el 2015 declaramos la clausura del proceso el 24 de diciembre. En este caso estamos augurando también de que sea en el mes de diciembre cuando estemos declarando la clausura de este proceso electoral, una vez que ya se notifique por parte de Sala Superior que ya fueron agotadas todas las impugnaciones que hubo de nuestras resoluciones. Tranquilo, presionado. ¿Cómo está el tribunal? Creo que rebasó todas las expectativas de todos. En nuestro caso como autoridad, por lo álgido que se veía antes del día de la jornada, pensábamos que iba a haber un número inmenso de impugnaciones. Antes del día de la jornada estábamos en los 387 recursos de impugnación, lo que apuntaba que iba a ser el triple de impugnaciones, llegándole casi a mil. Pero como lo platicamos, estos resultados contundentes disminuyó muchísimo las impugnaciones, dio más certeza ya con esos resultados que fueron depuestados en las urnas. Y pues, ¿qué esperamos? Pues concluir cada una de las impugnaciones que tenemos. Seguimos recibiendo más. Yo pienso que en estos días van a llegar otras 40, 50 impugnaciones más que estaremos casi, casi... Lo hiciste con una tranquilidad. Casi, estaremos cerrando con unas 600 impugnaciones estimadas. Aproximadamente. Aproximadamente. ¿Y va a haber fondos para trabajar en eso? Estaremos solicitando una ampliación presupuestal. Espero que con las ventas de los inmuebles que hizo el Congreso del Estado se nos pueda asignar una ampliación. Tenemos que terminar este proceso hasta diciembre, estimada la estimación que tengo. Y pues, vamos a esperar también las aplicaciones de las nuevas reglas que estén implementando estos nuevos gobiernos, tanto federal como estadual. Y pues, estaremos sujetándonos, ¿no? A la ética, a las nuevas reglas públicas que pueda haber. Que parece que vienen muchas. Vienen muchas transformaciones, vienen muchas modificaciones. Pues, estaremos valorándolas. Se han ya anunciado algunos pronunciamientos de algunas instituciones, como la Suprema Corte de Justicia. Nosotros, pues, vamos a esperar. Vamos a ver qué cambios se tienen al respecto. Y pues, lo único que tenemos como tribunal es contribuir para nuestro Estado, contribuir por la paz social. Permíteme decirte que la semana pasada recibí un número como de 40 personas de la parte alta del Estado, de los que se hacen llamar autodefensas. Y pues, ya amenazando de bloquear calles, de bloquear carreteras, de tomar instituciones. El diálogo privilegió. Entraron en razón. Y les dijimos que nosotros en tribunal no íbamos a sesionar en la calle, íbamos a sesionar en nuestro pleno. Y que en el lugar, en la institución competente es donde se les iba a resolver esos problemas. Creo que entraron en esa sensibilidad, se allanaron a esta vía de la legalidad y que las autoridades le den la razón y le impartan justicia a quien le corresponde. Pues yo creo que eso esperamos todos. Magistrado Presidente, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este reporte en punto. Gina, ha sido un placer para mí y, por supuesto, como representante de esta institución, pues, que la ciudadanía de Morelos esté tranquila. Estaremos resolviendo esto con toda la transparencia. Nuestras sesiones son públicas, son transmitidas en Facebook, Twitter, Periscope. Igual en la página que tenemos del tribunal pueden ver nuestras sesiones. Emitimos siempre un párrafo muy cortito para que la gente entienda nuestras sentencias con un lenguaje liso y llano. Y somos la autoridad más transparente, puedo presumirte esto, que en el Estado realiza la impartición de justicia con todo el apego a la legalidad y a la transparencia. Y eso es lo que importa. Muchísimas gracias, Magistrado. Al contrario, gracias a ti, Gina. Y, como siempre, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias a ti, Gina. Gracias a ti, Gina. Gracias a ti. ¡Gracias!